En el programa Gerencia para Todos transmitido a través de la señal de TNORadio.com estábamos hablando del tema de gerencia ecológica habíamos hablado del crecimiento sustentable del consumo consciente y ahorita también íbamos a tratar el tema de la transparencia ecológica en la teoría económica la transparencia tiene el poder de proporcionar información clave para modificar las decisiones de los consumidores lo que a su vez establece nuevos incentivos para que las empresas adapten sus prácticas a las prioridades del público de este modo la transparencia radical llamaría la atención de los compradores sobre artículos manufacturados en una fábrica modelo y sobre aquellos otros procedentes de una fábrica en la que se explotan los obreros disponer de esta información en el punto de venta pondría de relieve dimensiones de otro modo ocultas que nos permitirían tomar decisiones que no solo recompensarán el precio y la calidad sino también las virtudes ecológicas de los productos de este modo los productos y empresas virtuosas se verían recompensadas con un aumento de las ventas lo que castigaría simultáneamente a las menos escrupulosas tenemos poca o ninguna idea de los productos químicos que llevamos a nuestras casas en la cesta de las compras y menos todavía de las moléculas que exudan e impregnan el aire que respiramos en nuestros hogares en este sentido la transparencia nos proporciona una imagen clara de las consecuencias ocultas de nuestras compras la opacidad del mercado permite que ciertas empresas se aprovechen de nuestro desconocimiento de los impactos ecológicos de sus productos cuanto más veraz y completa sea la información de que dispongamos en el punto de venta sobre los verdaderos efectos de un determinado artículo más sabia será nuestra decisión esa apertura puede convertirnos a cada uno de nosotros en un agente de un cambio gradual y pequeño que multiplicado por millones acabará transmitiéndose a todos los rincones del mercado desde la manufactura hasta el diseño la cadena de suministro, la distribución y el punto final de su eliminación cuando los compradores dispongamos de la posibilidad de expresar nuestras preferencias por productos más seguros saludables y verdes se creará un incentivo añadido para que las empresas revisen sus métodos materiales y prácticas y esa será también una fuerza que disminuirá el riesgo y aupará a las empresas que desarrollen alternativas eco-inteligentes la transparencia ecológica nos abre el camino para aprovechar el potencial latente en el mercado libre e impulsar los cambios movilizando a los consumidores llorales agrícola agrícola